En Cuenca, provincia de la Suay, se registraron tres accidentes de tránsito que dejaron daños materiales. La primera emergencia se produjo este lunes 26 de agosto. Los vehículos involucrados fueron un taxi y un yid. Por la fuerza del choque, el taxi se fue sobre la acera y el otro vehículo quedó en media vía, con la parte delantera destruida. Este hecho sucedió en las calles La República y Octavio Díaz. Las investigaciones señalan que este accidente fue por irrespeto al disco pare, que da preferencia de circulación a los vehículos que avanzan por la calle La República. Otro accidente se dio con un semáforo, ubicado en la intersección de las avenidas 1 de mayo y 12 de octubre. Terminó en el suelo luego de que un vehículo lo impactara por razones que aún se investigan. Al lugar, también arribó personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, para recabar información y determinar responsabilidades. También se hicieron presentes agentes civiles de tránsito, quienes constataron el suceso y procedieron a retener el vehículo. No se registraron personas heridas de gravedad. El último de los accidentes se dio en las calles Vega Muñoz y Miguel Vélez. El resultado de este precance, en el que estuvieron involucrados dos vehículos, fue cinco personas heridas, tres adultos y dos niños. Al lugar, estuvieron Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. En redes sociales circula un video donde, una vez culminado la audiencia de flagancia por presunto delito de receptación contra el ciudadano Merino Arlington, el señor juez José Mayaguari manifiesta, por no haberse ordenado la privación de la libertad del procesado, se ordena su inmediata excarcelación, entregando boleta de libertad correspondiente al señor jefe del cuarto distrito de la Policía Nacional del Cantón Yaxasa, para que proceda a liberarlo. El mayor Patricio Vargas pidió la palabra para respaldar el trabajo de la Policía Nacional, pero fue amenazado por el señor juez con iniciar acciones por supuestamente obstruir y atentar contra el derecho de la libertad de justicia. Soy el mayor de la policía Patricio Vargas Cruz, señor juez. La verdad, siento indignación con lo que está ocurriendo lamentablemente. Escúchese y grávese la información del señor juez. Sí, estoy grabando, señor juez, para mi respaldo. Está atentando contra el derecho del juez. El juez actúa con independencia y decide el proceso. Así lo responde la persona. ¿De qué forma, señor juez, garantiza la seguridad? ¿Una otra persona tiene derecho a intervenir en los asuntos? Ya se terminó la audiencia. Estoy hablando fuera de la audiencia, señor juez, y haciendo sentir... De qué manera usted garantiza, entonces, señor juez, la seguridad de la ciudadanía al saber que un señor, que un ciudadano... Señor secretario, permita hacer la información, la perturbación, la obstrucción de la justicia del señor agente de la policía, que está atentando contra el derecho... Se terminó la audiencia, señor juez. Se terminó la audiencia y estoy pidiendo la palabra para hacer... ...de la justicia, consultado en el artículo 160... Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.